Una mañana para todos, argentinos, con nuestra música, actualidad informativa, deportes, el tiempo, y todo lo que necesitas saber de los principales servicios, argentinos, con Sergio, el despertar más nacional. Voy con mi guitarra, buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido. Escucho a las charatas, soltar su clarinada, cuando se ve avanzar la madrugada. Oigo cantar los grillos entre los matorrales y un cabrito balar en los corrales. Por cantos y burbullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía. Y calmar el dolor con una sinfonía silvestre es lo mejor para este jueves, ¿no? Y es lo mejor porque está el autor, porque está el intérprete, porque le decimos buen día, Martín Paz, querido changuito de Chacareras, ¿cómo andás? Buen día, hermano. Buen día para toda la gente de Córdoba. Un gusto saludarlos. Bueno, felicitarte primero por esta nominación que has recibido con motivo de los Gardel en el 2020. Creo que ya en septiembre vamos a conocer los ganadores. Pero bueno, siempre estar ahí entre los mejores, nominado para el mejor álbum de folclore, ya es una alegría, ¿no? Felicidades, hermano. Bueno, muchas gracias. Sí, sin duda, sin duda que sí. La verdad que, como lo he dicho en muchas oportunidades, el hecho ya de estar en la nominación para mí es un premio, ¿no? Bueno, más allá del resultado final, que por otro lado son ahora el 18 de septiembre, lo transmite TNT en vivo y la página oficial de Capif. Así que, bueno, la verdad que ahí vamos a estar expectantes y, bueno, por supuesto ahí esperando que los resultados sean favorables, ¿no? Bien, bien. Bueno, qué lindo, porque esto habla de que el trabajo que se desarrolla por ahí fuera de un escenario y que es en un estudio de grabación, antes del estudio hay una previa con motivo de separar las canciones y en muchas oportunidades hemos hablado justamente cuando has estado grabando, que me decís, uy, quedan un montón de canciones afuera, porque es difícil también quedarse con 12, 10, no sé, las canciones que vayan a ingresar en un disco, ¿no? Sí, sí, es un proceso, por un lado, muy lindo. La verdad que es un proceso de dos a tres meses de trabajo. En el caso del que es autor, bueno, hablo por mí, digamos, el momento de decirte, bueno, encender motores y, bueno, empezar a trabajar las canciones para el disco. Y, bueno, después viene esa incógnita de, bueno, si saldrán o no las canciones. En mi caso salen y salen bastante, salen muchas. Entonces, bueno, como bien decías, está esa situación de decir, pucha, este tema no lo puedo grabar, bueno, lo voy a grabar en otro disco. Y, bueno, y definir, definir el repertorio a grabar, ¿no? Así que es un proceso muy lindo, como te digo, el hecho de hacer las canciones, después empezar a vestirlas con la música, ensayarlas, grabarlas y, bueno, después escuchar el resultado final. Que, bueno, que la verdad que en este caso me da una alegría tremenda porque todo ese trabajo ha sido, digamos, han puesto sus ojos la gente de Capif y, bueno, me han dominado con este Carlos Gardel, que, bueno, la verdad que te da un entusiasmo muy grande porque uno siente que todo ese trabajo, todo ese preámbulo de grabar un disco tiene un buen resultado, digamos, ¿no? Correcto. Bueno, Martín, querido, si bien ya hemos hablado un poquito, hemos contado la historia, Martín, desde niño, su afecto a la viola, su acercamiento a la música, hoy esta nota y esta charla tiene que ver un poco con estas ganas de mucha gente de poder verte en vivo, así como frente a frente a través de una pantalla, aunque sea como hoy lo hacemos en forma virtual, para escuchar, por ejemplo, canciones como esta. A ver, este eterno amor que lleva la gente prendida en el corazón y en el oído. Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda ¿Cómo podemos hacer para mirar profundamente esa mirada que cuenta la canción, eh? Porque se viene un evento en vivo. Martín, querido, contanos. Sí, este próximo sábado, si Dios quiere, vamos a estar presentándonos en nuestro primer show en vivo, nuestro primer streaming. Va a ser este sábado 12, desde las 22 horas, en vivo. Vamos a estar con toda la banda y, bueno, por supuesto, cantando las canciones, que, bueno, que de alguna manera, como bien decías, están, gracias a Dios, en el inconsciente y en el corazón de la gente, como Eterno Amor, Semillas de Chacarera, bueno, Zamba de Tu Adiós, de Otra Vida y tantas otras que me dan mucha felicidad porque, bueno, uno siente eso, ¿no? La devolución de la gente es tan grande que, bueno, uno a veces no encuentra por ahí la forma de devolver ese afecto y ese cariño que le entregan a uno y, bueno, vamos a intentar, como siempre, dar lo mejor este sábado en este encuentro que, por otro lado, bueno, nos tiene así como muy expectantes porque, bueno, va a ser para nosotros la primera vez, pero, bueno, no por eso quiere decir que no tengamos ganas, al contrario, tenemos ganas de conectarse, claro. ¿Cómo se puede hacer para comprar los tickets? ¿En qué página está esto, la plataforma? La página de Artistas en Vivo, justamente... Ah, artistasenvivo.com, perfecto. Exactamente, artistasenvivo.com, ahí está, te devuelve el link para que, bueno, la gente tenga ahí los pasos para poder acceder a la entrada, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, y vos, como hablábamos ayer, Martín, vas a estar en vivo, ¿no? Vas a estar interactuando de algún modo también con los mensajes que por ahí lleguen, cantándole las canciones y ofreciendo estas novedades y anticipando ese festejo de esta nominación a los premios, así que va a ser un momento agradable. ¿Los músicos que te acompañan, quiénes serán? Bueno, va a ser los chicos que me acompañan ya desde hace tres años, la banda que la gente ha tenido la posibilidad de ver en los festivales, que es Colo Guerrero en la guitarra, Acordeón y Bandoneón, Facundo Maidana, Iván Maldonado y Juanjo Abregú en los violines, y los hermanos Campos, Ale y Mauri Campos en la percusión. Bien. Va a ser un lindo encuentro, un lindo momento, venimos trabajando hace mucho tiempo, ya hace más de dos meses, bueno, armando el repertorio, ensayando de manera virtual y, bueno, buscando un poco la locación y el lugar donde poder llevarlo adelante, en fin, bueno, todo un trabajo que, bueno, va a tener ahí sus frutos el día sábado con el encuentro de la gente, ¿no? Bueno, que sea un apoyo enorme de todo el país, sé que estás haciendo prensa con todos los medios de la Argentina, y, bueno, muchos aprecian no tan solo tu persona, sino también ya son fanáticos de tus canciones, ¿eh? Son himnos, tus canciones son himnos para nuestro folclore, y seguramente que en este tiempo de pandemia también han sucedido otros temas que pronto nos vamos a enterar, ¿no? Ha seguido componiendo. Sí, absolutamente, siempre, siempre. La verdad que me da mucho orgullo lo que me decís, porque uno trabaja para eso y, bueno, en este caso siempre lo remarco, ¿no? Si uno puede aportarle al género, en este caso el folclore, la verdad que me siento realizado y me siento feliz, no, no pretendo nada más. Nos vamos a ver pronto, seguramente después de que pase toda esta situación, para darnos ese abrazo, para compartir tal vez una visita a Córdoba, o, bueno, en algún festival, porque los festivales también tienen que volver a hacer su camino, su huella, y mientras tanto, mientras tanto desearte todo lo mejor, mucho éxito, Martín querido, en este emprendimiento del sábado, y bueno, y pedimos a la gente que también te apoye, ¿no? Que este es un momento, como lo hablábamos ayer, donde, más allá de tu persona, hay detrás tuyo algunos músicos que le están pasando un poco mal, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, la verdad que sí, por eso un poco el ánimo de llevar adelante todo esto también, ¿no? Porque, bueno, me parece que es así, toda esta situación nos lleva a hacer eso, ¿no? Así que, bueno, lo hacemos con mucho cariño y, bueno, pensando en que todo sea favorable. Si me dejás un segundito, quiero, me imagino que estás al tanto de la pérdida de Ucucha. Sí, 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 hemos hablado esto durante el comienzo de la mañana, pero, qué dolor, ¿no? ¿Cuánto dolor? Vos sabés que vi la noticia y me causó un dolor tan grande, ¿no? Así que, bueno, simplemente esto, ¿no? Saludar a la familia y, bueno, como familia del folclore, me siento, la verdad que, muy apesadumbrado por la noticia y, bueno, un abrazo grande para toda su familia, ¿no? Así es, así es. Lo vamos a recordar siempre con las emociones tan lindas que él entregaba en un escenario con su bombito y con esa voz tan particular. Esta es la vida, lo que nos toca, ¿no? Y por eso debemos disfrutarla y debemos compartirla también con amor, con amor. Amigo querido, te mando muchos éxitos, un abrazo virtual y, bueno, ya nos veremos pronto. Éxitos para el sábado, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, muy amable. Un cariño grande para vos, para tu familia y para toda la gente de Córdoba. Me espero el sábado a las 22 horas en vivo. Perfecto. www.artistasenvivo.com. Allí ingresan para también ver el show de Martín Paz y para celebrar este changuito de chacareras que es nominado a los premios Carlos Gardel 2020. Gracias, Martín. Abrazos. Abrazos. Gracias, Martín, querido, por la invitación, hermano. Changuito, ¿qué llevo adentro? No me preguntes qué pasa. Los juegos en este tiempo nos enredaron la infancia. Changuito, ¿qué llevo adentro? No me preguntes qué pasa. Quédate mirando al trompo que es igualita a la vida. Da vueltas y poco a poco así en la tierra termina. Quédate mirando al trompo que es igualita a la vida. Custodio de aquel silencio allá en la siesta paterna. Pendiente de los consejos que los abuelos me dieran. Custodio de aquel silencio allá en la siesta paterna. Changuito de chacareras y corazón de guitarra. Cantar ya la sangre nueva, las de los días del alma. Changuito de chacareras y corazón de guitarra. Novedad de la música popular argentina. Changuito que llevo adentro, ya no te asombres del mundo. Y yo mismo lo comprendo, aunque camine su rumbo. Changuito que llevo adentro, ya no te asombres del mundo. Quédate mirando al río, imaginando los mares. Que aquí nos delumbra el brillo y la niñez nos invade. Quédate mirando al río, imaginando los mares. Oquito maravillado, yo quiero verte feliz. De caro, los reyes magos, un barrilete y piolín. Oquito maravillado, yo quiero verte feliz. Changuito de chacareras y corazón de guitarra. Y andale a la sangre nueva, las melodías del alma. Changuito de chacareras y corazón de guitarra. Changuito de chacareras, Martincito Paz. Ahí está compartiendo esta obra que también tiene la presencia vocal musical de Sergio Galleguillo. En esta obra tan linda, Changuito de chacareras. El amor de ayer no existe ya. La flor del jardín que te ha ido.